Bueno, vamos ahora a otra cosa, vamos ahora con la polémica en México donde hoy se suspendió la demolición del colegio Repsamen, donde murieron 26 personas tras el fatídico sismo del 19 de septiembre. Esto se debió a la protesta de padres de familia cuyos hijos perdieron la vida allí y que dicen aún hay procesos que no han finalizado, como la investigación y la detención de presuntos responsables por la muerte de sus pequeños. Vamos a escuchar lo que dijo una madre de familia. Para nosotros sí es importante que el inmueble continúe aquí porque nosotros necesitamos hacer un dictamen por nuestra parte y por parte de la CNDH. Bueno, ante el pedido de los padres, la Fiscalía garantizó que los trabajos en el inmueble que fueron suspendidos no afectarán las investigaciones, pues existe evidencia abundante para seguir adelante con el proceso. El hombre que cayó al suelo inconsciente y los testigos, en vez de ayudarlo, les rebuscaron los bolsillos para robarle el celular y para robarle su identificación. La policía.